hay problemas. Pero yo no me sorprendo porque con tantas cosas que siguen pasando, dicen que la DEA está medio guapita, disgustada en el país. Pero porque le han hecho caso. No, de la lista que hay, falta gente. Pero todo el tiempo es así. Y es que le dicen, falta gente, ¿dónde están estos? ¿Dónde que los vamos a buscar? ¿Cuáles son las direcciones? Y los militares. ¿Dónde que están estos? Y dicen, ay, yo no sé. Que fue un coronel que le dio la voz de alerta a César el abusador. Pero si habla de que de ata de un general, ¿al involucrado en esa vaina? Pero que para mover una estructura de este tamaño, tan pesada, una estructura, hermano. ¿De cuánto era la nómina de César el abusador? No, 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 millones y millones. Entre militares y civiles. Para él, porque yo no entiendo, mira, mira, se está hablando, dice el director del DNI, si no es que estaba hablando disparate, porque yo no creo en él. Cosas raras en él, que hable disparate. Exactamente. Que salga a hablar. Estoy sorprendido. Plume Burro, el director del DNI. Y el director del DNI se destapa hoy, burlándose, me imagino, del pueblo y de todo el mundo, de que él tenía cuatro años investigando a César el abusador. Ah, pero era para dar un golpe brutal, que no separara más esa estructura. ¿Cuántos años tiene detrás de Kirin? Hay que aplaudir entonces al director del DNI. Pero entonces. Que se tomó cuatro años. De su tiempo valioso. De su valioso tiempo que nosotros pagamos. Sí, para él. No solo el tiempo de él, sino de la estructura del DNI para escuchar, para grabar, para perseguir. Y lo grande de esto, que César el abusador. El tigre se le va. Hacia vida normal. Y el tigre se le va. Cuando le dan el tiro a David Ortiz, ¿no estaba ahí César el abusador por esa zona? Estaba cerca. Él fue al hospital. Y no iba. Fue a la clínica. Y no iba constantemente a ese lugar, César el abusador. Hermano, tenía como treinta discotecas en la capital completa. Entonces, ¿cuál era el maldito seguimiento que el director del DNI le estaba dando a ese hombre? Se le dio un seguimiento para poder desmantelar la estructura completa. Pero entonces, vayámonos un chismas lejos. Ese hombre, supuestamente, tenía una orden de arresto desde el mes de julio. Que no era de que el miércoles, el jueves pasado, el miércoles pasado, perdón, de que el martes, que se había emitido una orden de arresto contra César el abusador. No. Se está hablando que César el abusador había una orden de arresto desde el mes de julio. Entonces, César el abusador, el fin de semana pasado, está en una fiesta en Santo Domingo. En el este. En el este del país. Un tacana. Un tacana. Si él, como director del DNI, andaba buscándolo hace cuatro años, investigando a César el abusador. Hay una orden de arresto desde el mes de julio, supuestamente, en contra de César el abusador. ¿Cómo este señor, el DNI, no sabe que este tipo está en el este del país, metimos en una fiesta? Y que de la noche a la mañana, pasa la fiesta en el este del país, y el tipo se le desaparece, porque le dieron la patilla de chiquitolina. Esa misma patilla de chiquitolina que se bebeía el chapulín colorado. Mire, mire la estructura de discotecas que tenía César el abusador en la capital. Está chequeando. César Emilio Peralta, cabecilla de la red que traficó hacia los Estados Unidos esta sustancia prohibida y Europa en los últimos veinte años. Ahí tiene la estructura. Esos son discotecas. Centro nocturno para el lavado de activos que eran utilizados. De nítido siempre fría. Ay, padre. Caos, lunch. Ay, virgen. Y toda esa discoteca era de él. Claro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, once, dos, tres, quince, no, pero habla ahí de cincuenta y cuatro. Hermano, estamos hablando de que la mayoría de las discotecas famosas, y como decía el mello, ayer fuera de cámara, y fuera de récord, la mayoría de esas discotecas famosas de la capital que quebraron. La compró él. Que eran cascarones ya. La compró él. Él las compra. Ponía una gente a la cabeza. Pone un tipo a administrar. Ah, caray. Y a través de esa administración, maquillando cifras. Sí, manejaba. En contabilidad. Manejaba los numeritos. No, una cosa que vendió millones y millones y millones en bebidas, una locura. Pero ¿y será cierto, David, lo que me dijeron a mí en el día de ayer? Que yo todavía estoy como perdido en el mundo. Yo no puedo creer una cosa así, porque yo vengo de un campo. Y uno viene virgen de ese campo, con esa mente limpia, tranquila. Entonces, cuando uno llega a la ciudad, le meten todo bombazo y uno dice, espera, me voy para atrás y me voy a sentar a ver. A ver si quiero volver para acá. Que supuestamente. Esos carros que tenían W H20. ¿Puedo decir que hay cuánto? Había un Ferrari. Ahí quedan ahí. Sí, pero ese del grupo. Los Ferrari son de loco Fermín. Ah. En Santiago. Porque eso fue lo que me dijeron, dije que estos son Ferrari están en Santiago. Sí, del loco Fermín que tiene un movimiento. Pero que eso no está prohibido rotular eso de 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 partidos políticos. No, un movimiento. Pero que no puede andar. No tiene la cara de nadie. Pero no puede andar. Pero que no está promoviendo. Pero W H20. ¿Qué es lo que H20? Hipólito 2020. No sé. Lo que pasa es que los capos tienen cierta predilección por papá. Siguen a papá. Muchos capos de la República Dominicana prefieren estar cerca de papá. Algunos de otros políticos también. Ahí yo voy a diferir de usted. Y no es para defender a Guapo Gurabo. Porque en el gobierno del PLD sea como que pasa madroga que los gobiernos. Sí, aquí pues. Pero yo no sé si es la libertad para que pase. Ha durado 20 años gobernando este país y la mayoría de las veces que dan un golpe grande a un capo. Lamentablemente es el PLD que está en el gobierno. Entonces explícame esa vaina. Y cómo se manejan. ¿Cómo es que pasa tanta droga por este país? No, no. Y se manejan con esta soltura. Con esta facilidad. Y nos dice el director del DNI, Sinfrido Pared Pérez, que tenían cuatro años. Investigando a César el abusador. Y el día que lo van a atrapar, lo llama un simple capitán, un simple coronel de la policía para que él se vaya. Ustedes están mal. Cuando César le dijo, el abusador, a los oficiales, a los que vinieron a buscarlo, denme un chance que yo disfrute este fin de semana. Ustedes sean tranquilos. Que yo, está bien, sí, sí, ya yo sé todo lo que hay, tranquilo. Yo me voy a disfrutar al este del país. Y el lunes hablamos. Tranquilo, muchachos. Al igual. Se fue. ¿Pues dónde salió César el abusador? Hermano, al igual que. ¿O está aquí? No, no. Al igual que como entra la droga. Así mismo. En avionetas, de manera clandestina. A la República Dominicana. Desde Venezuela. No. No. Que era, o es, el punto de origen de donde sale la droga que manejaba esa red. Así mismo, se puede tomar una avioneta e irse a Venezuela. A Venezuela. A Venezuela y disfrutar allá en Venezuela de sus contactos. Y él tenía tan buenos contactos para llegar a Venezuela. Hermano, pero es una estructura, es una estructura mafiosa. Pero ¿y cómo diablos puede salir una avioneta aquí sin un control de este país? ¿Dónde está el IDAP que tiene que mantener eso en los aeropuertos? Oye, oye. ¿Dónde están los radares que tenemos en los aeropuertos? ¿Y para qué? Para las persecuciones aéreas tenemos los supertucanos. Yeah. ¿Sí o no? Sí o no, decía Alvarito. No se compraron los supertucanos. Para eso. Por 92 millones de dólares para ese tipo de persecución aérea. Eso tiene hasta misiles, hermano. No, no, eso es completo. Ahí entonces. Una aeronave moderna, con tecnología de punta. ¿Y por qué no tiramos el lunes o el domingo temprano los supertucanos sobrevoler país? A ver, ¿dónde estaba? Y detectar que no saliera una aeronave de aquí. No, el problema. ¿Dónde está el IDAP? Que paga muchísimo, se paga muchísima botella en el IDAP. Hermano, el problema es. ¿Qué es esto? El problema es que la persecución es para las avionetas que entran. No para las que salgan. Esa salió, iba vacía. Ajá, pero. Esa avioneta iba vacía. Eso es lo que pensábamos. No llevaba droga. Ah, sí. Ellos lo que persiguen es droga. Ajá. Los supertucanos fueron comprados para perseguir droga. Pero si una droga. Pero también. Si una avioneta no está. Y gente. No está autorizada por el IDAP, un aeropuerto para salir de un área, inmediatamente sale, se debe de detectar. ¿Cuál es esa nave que está sobresaliendo ahí? Está sobrevolada. Y las yolas que van para Puerto Rico, tienen autorización. No, no. Y a cada rato. Ayer, ayer vimos en Facebook. Pero las avionetas tienen un GPS, una ubicación. Oigan, una yola llena de dominicanos. Ajá. Y ellos celebrando, coronamos, coronamos, ya se ve, ya se ve la orilla. Ya se ven los cocoteros, ya se ven las palmas a la orilla de Puerto Rico. No, pero ya lo hizo de este país. Sigo insistiendo en esa vaina. No, no, no. Aquí no hay futuro en República Dominicana. Lamentablemente, este país no pinta nada bueno. O hacer lo que hizo César el abusador, César Emilio. Diseñarse una estructura mafiosa. Y vender más droga que el diablo. La droga que te caiga, la droga que te llegue, esos beneficios tú los repartes con algunos coroneles, te busca de amigo algún general, algún fiscal. No, alguno no, porque porque se lo grande. Sí, oficial. De los que reciben ciento cincuenta y dos cientos mil. Eso es trescientos mil pesos y una finca y un buen carro cada año. O buena gipeta. O asóciase con un tigre como César. Mira, le vamos a leer, póngame la gráfica nuevamente, señor director. Los negocios. Te voy a decir algo. De niño siempre fría, en el Sánchez Luperón. Ahí está Chaos Lounge, eso en Villa Consuelo, Caprich, en la Venezuela, Praga, Auto Detailing, en Villahuana, de Giovanni Bardisco en la Luperón, Crystal Lounge, en el Ensanche de la Fe. Estaba también Alpanino. Eso es en Piantini. Sí, porque eso es, oígame otro nivel, ahí llegan los funcionarios, ¿Eh? De alto rango y generales. Ahí también se dan su patada y se ponen el cinturón de karateka. Oh, pero venga. Flow Gallery Lounge. La Cuora, eso es en Villa Consuelo. Ajá. VIP Room, Aqua, en Cristo Rey, Mameluco, VIP en Villa Juana. Siento un bebidas en las praderas, entre otros tantos negocios. Óigame, pero era un un consorcio, un conglomerado, un grupo de discoteca, un grupo empresarial, de discotecas, venta de bebida, y todas funcionando y generando pingües beneficios. Por ahí se lava mucho. Por ahí se lava mucho. Gracias, señor director. Pero que, pero si ahí se lava mucho vehículo, se lava que, que. No mucho dinero, esos son escaparates. Pero y que nos sorprendemos con César el abusador, si aquí no hace más de un año, se dio una información de Moca, provincia de Payat, que supuestamente, en Moca, en Moca, hay una zona que se producía treinta millones de pesos mensual de droga, por eso lo denunciaron unos comunicadores. Ay, diablo, treinta millones de pesos. No, eso no es dinero. Y de qué que se paga dos millones de pesos en soborno ahí dentro. Mensual. No, papá, pero ven acá. Pues yo me imagino que la estructura de César pagaba mucho más de ahí. Treinta milloncitos de pesos, diría ese grupo. Ay, treinta milloncitos. Pero ensuciando las manos, contando treinta millones de hediondos pesos. Mensual. Mi hermano, pero para uno eso es una locura. La fortuna, adiós, perder tu vida. Treinta millones. Tengo treinta millones de pesos, me siento en mi casa, yo no golpe ni de tambora. De negocio, mis intereses, vivo en mi casa en Dao. Vimos a la esposa de Sergio Gómez Díaz diciendo que ni con todo el dinero del mundo. ¿Qué? El gobierno podrá pagar el daño que le han hecho a esa familia. Yo se lo dije en el programa, lo dije ayer, lo dije ayer. Pero usted dice que ¿Qué es lo que usted dijo? Explíqueme. No. La. La. Porque si hay gente que está mencionada ahí, que tiene un pasado. Pero espérese. ¿De qué imagen es que tú me estás hablando a mí? La fiscalía está buscando la forma. ¿De qué? De ver cómo busca la prueba. Porque te voy a decir una cosa. Hoy cuando hablaron de de Dotel, de las armas de fuego que le fueron incautadas a Dotel. Dije que eran ilegales. Un rifle. ¿Cómo que eran ilegales? Eso fue lo que dijo el Ministerio Público. Un Smith Wesson treinta y ocho. Una escopeta. Una doce. Sí. Nueve. Una doce. Eso no lo usaban. Y un rifle nuevo con cápsula. Pasé pelotero. Y que no tenía permiso. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Mira, te estoy diciendo que hay cosas que están raras. Y te estoy diciendo hace rato que la DEA dijo que estaba supuestamente disgustada con la DNCD y los organismos del país. Porque supuestamente de la lista que hay hay gente que no aparece. El mayor disgusto es, hermano, que César el cabecilla está afuera. Que no lo han no lo han podido agarrar. ¿Cuánto militar ya ha caído preso? Y óyeme, cuando tú das un golpe así que involucra a la DEA, que involucra al FBI. Sí. Y tú no puedes atrapar al cabecilla. Tú no has hecho nada. Eso fue un operativo fallido. Tú no has hecho nada. Eso es un operativo fallido. ¿A qué vino la DEA al país? Porque no es incautarle dinero o propiedades. Es a buscar ese individuo. Es desmantelarla cortándole la cabeza. Agarrando la cabeza para que la cabeza te lleve a las ramificaciones. Eso. Y desarticular inmediatamente esa banda. Es el plan. Porque no es cuestión de República Dominicana nada más. No, no. Estamos hablando de que el hombre tenía ramificaciones en Colombia y en Venezuela. Hablele del lío que tenía en Miami porque él lo estaba buscando en Miami. En la Florida, en la Florida. Hay dos casos en Estados Unidos pendientes. Claro. Que le tienen abierto a este tipo. Y aparte de esto, aparte de esto, de lavado de activo, droga, hay trata de blanca ahí. Para que tú lo sepas. Entonces traían. Tenían. Para la discoteca la traían. Una importación de colombianas y venezolanas. Momento, momen. ¿Cómo que importación? Y serán vehículos y motores y hermano. Importación. Importación. Por eso usted vio. Pero entonces tenía una gente allá en ese país que ubicaba a esa mujer. En Venezuela. En Venezuela. Y se la mandaban para acá. En Venezuela y Colombia. Recuerda el caso. El caso de Casablanca. Sí. De mi amigo Juan Fernández. Sí, Casablanca. De Pasión de los Gómez Díaz. Pasión. Recuerda. Muy claro. En esas discotecas de César el abusador. Trabajaban decenas de colombianas y venezolanas. Y el fin de semana pasado que estuvo en Punta Cana. Tenía un harén de colombianas y venezolanas. Rodeado. Y está siendo señalado también por trata de blanca. Trata de blanca. Muchas mujeres, muchas mujeres venezolanas y colombianas. Y ahora mismo ese grupo de mujeres está gritando que le quitaron esa teta. ¿Cuándo viene a ver? Y próximamente vamos a ver una marcha de empleados o ex empleados de esas discotecas. Que sobrepasa de cien. No, no, no. Para que lo sepa. No, no, no. Dejes de pendejar. Que esa era la fuente de trabajo de esa gente. Todito preso de una vez. Pero venga. No, porque esa gente puede trabajar de buena fe. Pero y vamos a seguir promoviendo el narcotráfico, la corrupción en esta página. Pero yo no estoy diciendo que se promocione el narcotráfico. Hermano, estoy diciendo que gente que se buscaba la vida ahí y que ha perdido ahora mismo, ha perdido ahora mismo. Déjeme decir. Es que. Luego de su cancelación. Ajá. Los chelitos que le tocaba, gente que tiene tiempo ahí trabajando. No, el cuarto hay. Con lo cuarto que se le va a incautar al tipo, lo liquidamos a todo. Tú crees que debe que se liquide. Eso da y sobra. No, no, no. Que tengan la voluntad. Eso da y sobra. Que tengan la voluntad política. ¿Quién? Para resarcir a esos empleados. Lo que pasa es que a los políticos todavía hay muchos que están todavía sentados en el baño en su casa y le dicen a la mujer, mi amor, chequea que no se acabe el agua del tinaco para que te llame a los bomberos, te llame a alguien que me supla o a la cisterna porque es que no he podido salir. Aquí esos políticos no están calculando eso. Y hay gente, oye, me dicen que hay gente en la procuraduría. También. Y en otros estamentos de poder que se están frotando las manos. ¿Y por qué van a hacer negocio? No, no. Para hacer lo que siempre hacen. ¿Qué sería? Cuando desmantelan una estructura así. sustraer propiedades, robar, quedarse con cosas. Pero son ladrones. Estamos hablando de militares y ministerio público. Militares y ministerio público.